De 33 años, sufre múltiples fracturas al accidentarse en su moto cerca del empalme de Yalagüina. Mayores detalles con nuestro corresponsal, Jadiel Rivera Cornejo. Buanerje Ramón López Cruz, de 33 años, resultó con varias fracturas en todo su cuerpo después que se accidentara en su motocicleta a pocos kilómetros de llegar al empalme de Yalagüina. Inmediatamente, este fue trasladado hasta el centro de salud de esa localidad por conductores de vehículos que pasaban por el lugar. ¿Usted escuchó el sonido así? Sí. ¿Sería que venía a boles, muchachos? No sé exactamente. A lo mejor fue que perdió el control. ¿Iba bien golpeado, sí? El pie, sí. ¿Ustedes lo ayudaron a sacarlo de ahí? Sí. ¿No sabe si venía de alta velocidad, el brother? No, como yo estoy adentro, cuando yo salía estaba él caído ahí. ¿En qué lo trasladaron a él? Un taxi. Al parecer lesionado, venía en compañía con otra persona que se dio a la fuga. Él presentaba fractura expuesta en la tibia derecha. Minutos más tarde, López Cruz fue trasladado hacia el hospital de Somoto. Otra vez no nos conocía. No, yo no andaba mañana. Tranquilo. Agentes de tránsito se presentaron al lugar para investigar el accidente. Se conoció que el paciente iba en estado de ebriedad en Madrid. Les informó, Jagger del Rivera Cornejo.